Amigas y amigos mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente jueves, señores, jueves de noticias, de noticias sorprendentes, sorpresas para todos nosotros, de derecha e izquierda, sorpresas porque, señores, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene cambios en su gabinete y más que nada por la decisión que tomó Olga Sánchez Cordero, dejar la Secretaría de Gobernación y incorporarse a la presidencia del Senado con respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quien toma el lugar de Olga Sánchez Cordero, lo toma el gobernador del estado de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. El día de hoy yo no iba a hacer este video, no iba a hacer videos porque iba a volver a tocar el tema de Ricardo Anaya y ayer lo había dicho, no iba a tocar el tema de Ricardo Anaya, aunque el presidente tocó hoy el tema de Ricardo Anaya, nuevamente la conferencia mañanera y nuevamente Ricardo Anaya volvió a atacar al presidente, volvió a atacar al presidente con un video. Dije yo, ya no voy a tocar el tema de Ricardo Anaya, vamos a ver qué es lo que se da a conocer más adelante en torno a Ricardo Anaya, pero Ricardo Anaya, señores, ya compareció ante un juez por vía Zoom, pero no vamos a tocar ese tema, vamos a tocar el tema de suma importancia, el cambio en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, publicó en su cuenta de Twitter este video que les pongo en torno a la decisión y respaldo que le da en nuestro cabecita de algodón a la exsecretaria, ahorita exsecretaria Olga Sánchez Cordero. Este es el video que compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo el agrado de informar a todos los mexicanos que el día de hoy vamos a llevar a cabo unos cambios para el bien del país y para el bien de nuestro proyecto, la cuarta transformación de la vida pública de México. La licenciada Olga Sánchez Cordero, cuando la invité a participar en este proceso de transformación, me dijo que su sueño era llegar al Senado y por eso la propusimos para ser senadora de la República. Pero yo la invité porque quería dejar el antecedente de que una mujer podía ocupar por primera vez ese cargo, secretaria de Gobernación y me ha ayudado mucho, 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 mucho. La estimo, ha sido leal, ha estado con nosotros en este compromiso que tenemos de lograr una sociedad mejor y transformar a nuestro país. Pero ahora, a mitad del camino, así se llama mi nuevo libro, ella me dice, quiero reincorporarme al Senado, quiero estar en el Senado de la República. Y ha quedado ella en libertad y yo le agradezco mucho y va a estar como senadora. Bueno, qué puedo decir sobre su trayectoria pública es de lo mejor que puede haber. Una mujer ejemplar, íntegra, honesta, con principios, con ideales. Entonces va al Senado de la República y por ese motivo he invitado para que ocupe el cargo de secretario de Gobernación a mi paisano, amigo y compañero entrañable, Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco. Le pido a mis paisanos que se le permita, Adán, venir a ayudarte para terminar de consolidar el proceso de transformación, consumar la transformación de México. Entonces Adán va a ser el próximo secretario de Gobernación. Es para mí muy satisfactorio poder hacer este anuncio. ¿Cómo ven, señor presidente? Bueno, señor presidente, yo quería hacerle patente mi agradecimiento, mi agradecimiento profundo por haberme dado la oportunidad de ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Ahí en esa secretaría aprendí mucho. Fueron tiempos intensos porque así también es la gran transformación que usted encabeza para nuestro país, con la cual, señor presidente, estoy comprometida y desde el Senado de la República, señor presidente, continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación, esta gran transformación de la vida pública de México. De verdad, solo me resta agradecerle infinitamente todas las atenciones, la cordialidad, pero sobre todo la confianza que dispositó en mi persona para ser titular de esta secretaría y desde luego reconocerle, señor presidente, que usted es un hombre verdaderamente íntegro, honesto, bueno, de justicia social y haber trabajado con usted. Ha sido un privilegio. Vamos a seguir juntos, juntos en el proyecto. Yo sí. Ahora, pues antes que nada decir que le agradezco mucho, señor presidente, y me honra la invitación para hacerme cargo de la Secretaría de Gobernación. Es un compromiso que acepto. Voy a poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo para contribuir a consolidar la transformación del país, la cuarta transformación. Voy a ir a Villahermosa a pedir formalmente mi licencia hoy mismo y estaré ya en condiciones y la aprueba a la Cámara de Diputados de incorporarme a nuestro trabajo. Pues muy bien, esa es la información. Un saludo a todos y a todos. Gracias. Eso fue lo que compartió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dejad en claro, señores, el presidente Andrés Manuel López Obrador no fue quien movió a cada persona. Olga Sánchez Cordero, tú te vas al Senado. Adán Augusto, ven para acá como secretario de gobernación. No, señores. La decisión y la iniciativa quien tomó de hacer estos cambios fue Olga Sánchez Cordero, con respaldo del presidente. Y de ahí el presidente tenía que sacar, ahora sí, otra decisión de llamar al gobernador del estado para tomar el lugar de Olga Sánchez Cordero. ¿Por qué hizo esto el presidente? Recordemos que las iniciativas y reformas del presidente, a él lo que le interesa es la posible reducción de órganos autónomos. Eso hay que revisarlo. Porque hay órganos autónomos que dejó el PRIAN, que todavía no saben hacer bien su chamba. Y más que nada, recordemos que es lo del INE. Y lo del INE, recordemos que va con el tema de la reforma electoral. También esa es una iniciativa y reforma que quiere modificar el presidente. No desaparecer el INE, pero sí modificarlo. Sí modificarlo, señores. Porque es un desastre lo del INE. Lo del INE, de último momento, quiere cambiar las reglas para beneficiar al PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. El desastre que está haciendo el INE, señores, es la decisión que decidió tomar el presidente López Obrador con el tema de la reforma electoral. Y también recordemos que el tema que también le interesa y de suma importancia es para el presidente es el tema en materia energética. Recordemos que ese tema está estancado. Está estancado, señores, porque la oposición claramente no quiere el beneficio del país. Así es, señores. Así que esta jugada, como así podría decirse, esta jugada que hace en el gabinete el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo hace muy bien. Olga Sánchez Cordero se reincorpora a la mesa directiva del Senado y le va a poner un punto final a la pésima decisión que ha tomado Ricardo Monreal en torno a las reformas del presidente. Recordemos que tampoco no han querido tocar el tema de la revocación de mandato. Recordemos que ese tema también no lo han querido tocar y Ricardo Monreal no ha querido presionar con ese tema. Así que Olga Sánchez Cordero es un respaldo del presidente que se va al Senado. Esto más que nada por la reducción de posibles órganos autónomos, modificaciones en torno a en materia energética y electoral. Así que el presidente hace estos cambios, acepta estos cambios porque ya vienen las próximas sesiones que empiezan en el mes de septiembre. Así es, señores. Vamos a ver qué es lo que va a decir el presidente en las próximas, bueno, mañana, en la conferencia mañanera, porque esto se va a poner muy bueno. Va a hablar más a detalle eso en conferencia mañanera. Todos van a preguntar, los presentes quienes van a estar ahí van a preguntar y el presidente va a despejar toda duda. Así es, señores. Así que esperar mañana la conferencia mañanera y ver qué es lo que hace y qué es lo que dice el presidente López Obrador y qué es lo que va a hacer la derecha mexicana. De seguro les cayó como balde de agua fría la decisión de Olga Sánchez Cordero. Así es, señores. Bueno, por el momento aquí dejamos esto. Vamos a esperar hasta mañana y vamos a tocarlo. Lamentablemente vamos a volver a tocar el tema de Anaya, pero señores, el tema que quiero tocar el día de mañana es este que les acabo de dar a conocer. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero me vean a la próxima. Que sigan teniendo un excelente jueves. Bye, bye, señores.